General Motors Argentina presentó al Chevrolet Sonic, un nuevo modelo global de la marca. Paul, a la extremadamente amplia gama de Chevrolet aquí en Argentina, se suma un nuevo integrante. Sí, la verdad estamos muy contentos. Como bien dices, lanzamos hace un mes la nueva S10. El siguiente lanzamiento es este nuevo Chevrolet Sonic y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos renovando prácticamente todo el portafolio. Es un vehículo global producido en Corea. Se está vendiendo en varios países. En varios países donde se ha vendido ha tenido muy buenos resultados, muy buenas críticas de la prensa especializada. La verdad, sobre todo en la parte de ingeniería, diseño y la parte de calidad. Era un vehículo muy esperado aquí en la Argentina. Nos faltaba ahí un espacio entre la V y el Cruz, un vehículo de esta categoría y la verdad muy contentos. Es un vehículo que vamos a traer tanto en cinco como en cuatro puertas. Transmisión manual de cinco cambios, una transmisión secuencial de seis velocidades. En este segmento hay pocos vehículos con transmisión automática. Un motor de 1.6 litros de 115 caballos. Y es un vehículo que desde la versión más básica está muy equipado. Contamos con bolsas de área frontales y laterales. En el LTZ le incluimos además las tipo cortina, frenos ABS, sensores de estacionamiento, faros antiniebla, computadora de viaje, cruz control, Bluetooth, USB, viene la versión en cuero, etc. La verdad, llantas de 16 pulgadas de aleación. Muy contentos, muy contentos. Y añadiría que la parte de la estructura es una estructura monocasco de una rigidez de materiales muy rígidos que lo que le da al vehículo es una eficiencia, sobre todo en la parte del manejo, una sonorización extraordinaria, una rigidez absoluta. Entonces, la verdad, estamos muy contentos con el vehículo. Contanos entonces, ¿cuándo va a estar disponible en los concesionarios y con qué garantía se comercializa? Mira, la garantía va a ser de dos años con kilometraje limitado y lo van a poder encontrar nuestros clientes a partir del mes de abril.